¿Se acuerda cómo era la avenida de Italia? Hace no mucho tiempo, ¿no? Tenía doble mano, era mano y contramano. Bueno, hay una intención desde el Consejo Liberante de normalizarle esto por lo que significa tanto tránsito en la zona restringido. Tenemos el problema ahí en esa zona que la vereda que da contra el INVICO, al colegio, hasta hace poco había una facultad, tenemos un hotel en la esquina, es una vereda muy angosta, con mucha circulación de autos, y siempre veíamos que era un problema, que tienen que estar muchos inspectores de tránsito cuidando cuando entran al colegio, la gente que viene al INVICO para estacionar, es un problema. Entonces, lo que proponemos es pasar la calle del sector oeste donde está, al sector este, sin tocar la plaza, y con eso también vamos a ayudar al tema del desagüe, porque cuando llueve mucho, la bajada de la calle San Juan choca contra el desagüe de la boca de tormenta que hay en la plaza, y es como que se dificulta el drenaje. Entonces, con esto, el drenaje va a pasar derecho y va a correr derecho hasta vera. ¿Han dialogado con los empresarios, los comerciantes que están del otro lado? ¿Han tenido su venia allá? Sí, yo he conversado con varios de ellos y no tienen ningún problema, les hemos explicado cómo es el proyecto, en realidad no es para que nadie tenga problema, no le queremos complicar la vía a nadie, es para mejorar la seguridad vial, mejorar el drenaje, pero también que ellos puedan seguir trabajando, porque, por ejemplo, las dársenas que están hoy instaladas en el sector oeste van a pasar al sector oeste, o sea que ahí se va a poder estacionar para que pueda circular la gente, y a la noche, cuando la gente concurre al restaurante, a la heladería que hay ahí, van a poder estacionar, consumir y después subir e irse. ¿Usted lo que propone es que la calle que hoy pasa por frente al Colegio de Yapeyú pase por donde hoy están los murales? Sí, se va a dejar una vereda donde se va a sacar la cascada que hay, que también trae problema en verano con el tema del dengue, porque se suele acumular agua, ahí se va a hacer la vereda, cuidando los murales, por supuesto, hay que curar todo lo que es arquitectónico e histórico, y después va a venir la calle y después continúa la plaza tal cual está, con sus dársenas, y además se va a incorporar una dársenas por calle Quintana y otra dársenas por Plácido Martín. ¿El Ejecutivo está de acuerdo con la obra? Sí, yo he consultado con el Ejecutivo antes de presentarlo, le pareció muy bien, entonces ahí seguimos avanzando, y inclusive se le hizo algunas modificaciones para que sea un buen proyecto y se conversó, ya le digo, con todos los sectores para que sea algo normal y que no le compliquemos la vida a nadie. ¿Una vez aprobado, inmediatamente arrancan las obras? Bueno, eso se va a ver, depende de los fondos que haya para arrancar, pero el Ejecutivo está muy interesado en esta obra.